¿Por qué hay tres columnas en las tablas de interés? Pues primero te viene el infinitivo del verbo. El infinitivo es, por ejemplo, to write. Los verbos que son regulares no van por una tabla de verbos irregulares. Entonces, si yo tengo un verbo regular, como to work, el pasado simple se forma añadiendo R. Y el participio también se forma añadiendo ED. Ellos lo simplifican mucho, ellos no tienen terminaciones ni nada, solo le ponen ED a todo. Entonces, esto sería, pues, I work sería, yo trabajaba, pretérito imperfecto, o yo trabajé, pretérito perfecto simple. Y el participio se forma también añadiendo ED. Esto sería, trabajado. De trabajar, el participio es, trabajado. ¿Vale? Entonces, la tabla de inglés para los verbos irregulares tiene como segunda columna write, wrote. Esto es el pasado del verbo. Si yo escribo, I wrote, estoy escribiendo, yo escribí o yo escribí. Este es el imperfecto y este es el perfecto. Y la tercera columna te da el participio, written, written, que se usa cuando se usa el participio en inglés. Esto sería escrito. ¿Cuándo se usa el participio en inglés? Igual que en español, para el present perfect del inglés, que es el pretérito perfecto compuesto del español. Yo he escrito. Esto es el participio, la tercera columna. I have written. Y el pasado simple es, yo escribí, I wrote. Yo escribí o yo escribí. La igual. ¿Veis la diferencia entre el participio y pasado? Sí. La segunda columna es el pasado y el participio es el pasado. Por ejemplo, con hub para formar el present perfect. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, de los verbo irregulares, para formar el pasado tenéis que aprender la segunda columna. Y para formar cualquier tiempo perfecto del inglés, tenéis que aprender los de tercero. Que es el participio del verbo. Y ya está.